La pandemia aún no estaba declarada, cada año una inmensa multitud Disfrutaba de la fiesta del carnaval en todas partes del mundo en Bolivia Ahora la situación ha cambiado, sin embargo, eso no significa que no podamos disfrutar con la familia Y se encontrarnos con los amigos, solo es saber gozar sanamente la mente y el corazón Para el sano esparcimiento y diversión necesitados ¡Con sentimiento, corazón! Soy Maya Jiménez Martínez, representando a la provincia Rafael Bustillo Y así se vive el carnaval en el norte de Potosí ¡Adiós! ¡Esta duraznada es manzana! ¡A cantar a cantar! ¡Con calma, pobre! ¡Aquí están los profesores! ¡Duraznada es manzana! El viento lo ha llevado a todos, ¿no? ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Un calma, pobre! ¡Esteabi Gestión, es tanamor lib textil No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.